Música Como en mi cumpleaños Porque estoy compitiendo con rappers puros malos Incluso que siento que es un regalo Si incluso con rapear les gano Yo creo que tu nombre guacho lo habías escuchado Me habían dicho este hueón rapea terribleza al pavo De hecho ni una hueá se ha equivocado Sin embargo aquí al frente nada me hay demostrado Nada te he mostrado maricón viene de la conde En leyendas se lo comen todos los zombies Entonces vengo este rapeo los canallas Tengan cuidado que hoy día vengo con aire de medalla Es que con esta hueá yo siempre soy el de los títos En esta hueá siempre a vos te lo explico Para que vea y siempre te lo explico Vos se la comí a la organización entera para hacer filtros Pero hermano guacho no lo hiciste bien Quieres medallas yo tengo tantas que mi muralla se va a caer No sé cómo se hace mirar suelto el R.A.P Así sin más los dejo en un desdén Pero rapero te falta mucha disciplina Bray de la muralla yo represento la muralla china Así de simple guacho y ruido a bray no me retiro Hoy vengo a matar a tres raperos de un tiro De un tiro en la improvisación Tiene pura medalla pero de fútbol Ninguna de improvisación A estos tres hueones los dejo como maricón Yo vengo con la hueá más alfa La muralla china yo soy tan fuerte Una batalla pa' la cagar Para que vea y no tengo pala embarrada O medallas por chupar la mano Te puedo mirar sin tener ojo Incluso te miro hasta tuerto Muralla china está lleno de cuerpos muertos Así es como lo hago Incluso te rito En leyenda con un chasquido te hago mito Hermano guacho tengo la actitud Cuerpos muertos pero viven dentro de mi espíritu Mira mi guacho tengo toda esta actitud Te falta verso flow y guacho Te falta mucha actitud Y a ti fe faltan los versos que la clavan Parece que los espíritus ahora te traban Obviamente que vengo certero Y a vos te dejo tirado al toque en el cementerio Ya hermano yo siempre lo explico con mi princet No me hablen de los muertos Que aquí se presentan los mayores portes gays Para que veáis Yo siempre soy un rey Vos moriste Te mataron por ser gay Te mataron por ser gay Me da lo mismo los homosexuals Incluso a ellos los tiendo a respetar Ahí se nota que no subiste a hacer el rap Habláis de muertos ¿Querís ser uno más? No te falta mucha alma Yo creo que se te va a devolver el karma En este momento yo me convierto en Pac-Man Porque vine acá a comerme a estos fantasmas A estos fantasmas me dice este weón Le presento al hijo chico de Don Ramón Entonces vengo acá Yo te lo hago, te lo explico No era Don Ramón, parece que era yo espíritu ¡Tiempo!